¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Ah, permítanme, me voy a quitar el cubrebocas. Lo voy a guardar en una bolsa para tenerlo así limpio la próxima vez que lo vuelva a usar. ¡Y listo! ¡Ahora sí! ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto verlos aquí en Aprenden Casa 2. Un saludo a todas las niñas y niños de México que nos están viendo en la clase de conocimiento del medio de primer grado. El tema de hoy es, yo elijo, y para eso quisiera invitar a la maestra Angie a que nos dé la clase. ¡Maestra Angie, bienvenida! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y un saludo con el corazón para usted y para todos los niños que nos están viendo. Oiga, maestra, ¿por qué no se quita el cubrebocas? Este salón está limpio y aparte vamos a mantener nuestra sana distancia y vamos a usar un poco de gel antibacterial. ¡Perfecto! ¡Me parece muy bien! Y así nos cuidamos todos juntos al mismo tiempo. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Hay que tener bien limpias nuestras manos y nuestros espacios, ¿de acuerdo? ¡Exacto! Oiga, maestra, ¿y qué vamos a ver hoy en nuestra clase de conocimiento del medio? ¡Ay! Pues el día de hoy vamos a tener una clase muy divertida con muchos temas que te van a sorprender. ¡Ajá! Vamos a aprender lo que es yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. ¿A qué te suena yo elijo? Me suena a que yo tengo la oportunidad de decidir qué quiero o qué ropa puedo usar o qué programa de televisión ver, por ejemplo. Muy bien. Precisamente lo que tú mencionas. Elegir muchas veces tiene que ver con esta parte desde que te levantas, desde que te despiertas en la mañana y decides qué ropa te vas a poner para ir a la escuela. Desde que decides qué parte vas a ir a tu cuarto, agarrar tus útiles para preparar tu mochila. También cuando decides qué programa de televisión vas a ver o si vas a elegir mejor jugar. Todo esto tiene que ver con elegir. ¿Ves cómo en todo momento estamos eligiendo? Oiga maestra, pues yo elijo sentarme en el salón de clases y poner mucha atención, agarrar mi cuaderno y tomar notas de todo lo que diga. La dejo de dar la clase maestra. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Sale. Muy bien. Entonces, para esta clase necesito comentarte que necesitamos algunos útiles que vas a necesitar, como lo son tu libro de texto, tu lápiz, goma, sacapuntas, materiales que siempre tienes ahí a la mano, que tienes que tener juntito a ti, ¿de acuerdo? Bien. Como te mencionaba, nosotros elegimos muchas veces qué tenemos que hacer. Todo el tiempo estamos eligiendo, ¿sí? Entonces, cuando tú eliges, procuras tener lo que tú deseas, lo que es favorito para ti, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos con esta primer parte. Elegir. Elegir es seleccionar o preferir una persona o una cosa, ¿de acuerdo? No se les olvide esto. Ya tenemos. Elegir, seleccionar una cosa o a una persona de nuestra preferencia para algún fin. Bueno, vamos con un caso. Les voy a plantear una situación de una pequeñita que se llama Jessica. Jessica. Jessica tiene una situación, como muchas veces te ha pasado en la escuela, en donde, pues, estás en clase y de repente te entran ganas de ir al baño. Bueno, pues Jessica le pasó esta situación. Ella tenía muchísimas ganas de ir al baño. Aquí tenemos a Jessica. Te presento a Jessica. Ella tenía muchas ganas de ir al baño. Pero pasaba algo en ella. Pasaba que tenía miedo. Tenía miedo de ir al baño. Entonces, Jessica estaba pensando en su cabeza. Tres posibles opciones. En una de sus opciones, trataba de que, trataba de que podía ir al baño ella solita, con miedo. La segunda opción, trataba acerca de que tenía que aguantarse las ganas de ir al baño porque no le quería decir a la maestra. Entonces, se iba a aguantar las ganas de ir al baño. Pero, tú sabes que cuando te aguantas mucho las ganas de ir al baño, pasa esto. Te duele tu estómago. Esa es la segunda opción que tenía ella. Y entonces, había una tercera opción. Esta tercera opción implicaba decirle a la maestra la situación por la que estaba pasando. Es decir, comentarle que ella tenía miedo de ir al baño. Tres opciones. Me pregunto, ¿qué opción debía de elegir Jessica? La opción uno, que era tratar de ir al baño con miedo. La opción dos, que era aguantarse tanto, tanto las ganas que le doliera el estómago. O la opción tres, decirle a su maestra lo que estaba pasando. ¿Qué elegirías tú? Ya sé. Para ello, te voy a pedir que en tu cuaderno dibujes o anotes la respuesta que tú consideres. Recuerda que si no sabes leer o escribir, puedes pedir ayuda de un adulto para que registren juntos esa respuesta. Yo sé que va a ser la mejor. Y, bueno, esto lo puedes hacer al final de la clase, que no se te olvide. Ahora, vamos a pasar con un caso que tiene que ver con Daniel. Daniel tuvo una situación, un problema. Para eso, vamos a ver una pequeña cápsula. Daniel era un niño nervioso. Le daba miedo cualquier situación. Pero tenía que aprender que la vida es así. Cuando surgía un problema en su vida, Daniel comenzaba a llorar. Cuando su mamá lo veía así, le ayudaba. Pero eso mismo lo hacía más dependiente. A su papá no le gustaba esa situación. Pero no veía cómo lo podía resolver. Un día, vio llorando a Daniel. Fue con él y le preguntó el motivo. Le dijo que le había pedido prestada su bicicleta a Jaime. Y mientras estaba en el parque, se la robaron. ¡Sólo mi mamá me puede ayudar en esto! Dijo Daniel con lágrimas en los ojos. ¡Seguro que ella puede! Respondió el papá. Pero tú también puedes resolver el problema solo. ¿Cómo? Mencionó Daniel. Primero, deja de llorar y escúchame con atención. Para resolver un problema, primero identifícalo y enlista las opciones que tienes para poderlo arreglar. ¿Perdiste la bicicleta de tu amigo? ¿Qué piensas que debes de hacer para arreglarlo? Daniel se quedó pensando un momento. Y luego mencionó sus opciones. Puedo esconderme de mi amigo. O le puedo decir una mentira. Por ejemplo, que alguien más la perdió. O le puedo dar mi avión de control remoto a cambio. A él le gusta mucho ese avión. Muy bien, dijo su padre. Es bueno tener más de una opción para arreglar el problema. Ahora tenemos que valorar las opciones. Escribe todas tus opciones en papel y ordenalas de acuerdo al criterio de que sean éticas, correctas y honestas. Daniel hizo lo que le dijo su padre. Eliminó las tres primeras opciones y se quedó únicamente con la última. Esconderse de su amigo o decirle mentiras sería empeorar las cosas y herir sus sentimientos. Así que la única opción que le quedaba era el ofrecerle a cambio el avión de control remoto a su amigo. Daniel le mencionó a su padre lo que había elegido. Era la más difícil de todas, pero parecía la única alternativa que cumplía con los criterios establecidos. Al ver el resultado, su padre le dijo. Hijo, siempre es difícil hacer las cosas correctas, pero al final es el mejor camino. Al día siguiente, Daniel fue a casa de Jaime y le contó lo que pasó con la bicicleta. Se disculpó con él y le ofreció el avión de control remoto para compensarlo por lo de la bicicleta. Su amigo estaba asombrado. Quería su bicicleta de regreso. No quería el avión. Eso significaba un nuevo problema para Daniel. Regresó con su papá y ambos comenzaron a pensar en nuevas alternativas. Esta vez, Daniel tuvo una nueva idea. Ofrecerle a Jaime el comprar una bicicleta igual a la que tenía. Lo único que le pediría era tiempo. Le prometió comprar la bicicleta con sus ahorros. Jaime accedió a dicha propuesta. Entusiasmado por haber solucionado solo el problema, Daniel comenzó a ahorrar todo lo que pudo. Se ofreció a pasear los perros de los vecinos, entregar leche a domicilio, o cualquier otra cosa que le pudiera ayudar a ahorrar dinero. Pronto logró juntar el dinero, fue a comprar la bicicleta y le dio las gracias a su papá por ayudarlo a resolver el problema. Bien, acabamos de ver el video de Daniel, donde tuvo que elegir ciertas cosas para poder resolver su problema. Cuando nosotros resolvemos un problema, muchas veces tenemos esos ánimos de estar triste, enojado. Cuando nos enojamos, aventamos nuestros juguetes. Y bueno, tenemos nosotros que ser capaces de elegir una buena opción para resolver nuestro problema. Si no podemos hacerlo nosotros, podemos apoyarnos de nuestros padres y esto nos va a ayudar a resolver todo. Ahora vamos a seguir con la siguiente actividad. Para ello voy a quitar estos materiales y vamos a trabajar. Pero esta ocasión voy a pedir la ayuda de Pepe. Pepe, ¿estás por ahí? Dime, aquí estoy, aquí estoy. ¡Excelente! Estoy listo para trabajar. ¿Ya estás listo para trabajar? Sí, perfecto. Bueno, para ello voy a necesitar que en casita nuestros pequeñitos tengan a la mano su libro de conocimiento del medio. Y lo vamos a abrir en la página 14, ¿de acuerdo? Con el título Tomo decisiones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, maestra? Dígame. Bien, pásate para acá conmigo. Sí. Bien, tenemos la situación de un problema con dos pequeñitos. La primera es María. Y te voy a contar qué es lo que está pasando con María. Ajá. María tiene una duda, pero le da vergüenza preguntar a la maestra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos terminan de explicar algo y nos dicen, ¿te quedó claro? Y tú, sí, seguro, sí. Y cuando ya te tienes que poner a hacer la actividad, es cuando falla. Ay, me ha pasado muchas veces, maestra. ¿Sí? Sí. Ay, esto mismo le está pasando a María. Entonces María tiene dos opciones. María debería de quedarse callada y no decirle nada a la maestra. O María debería preguntarle a la maestra. ¿Cuál elegirías tú, Pepe? Yo, yo creo que mejor me quedaría callado para no molestar la clase y ya después lo resuelvo. Porque qué tal si la maestra me regaña o distraigo a mis compañeros y entonces, no sé, después me empiezan a hacer burla porque tengo un problema. No, yo creo que preferiría quedarme callado, maestra. ¿Tú crees que es mejor que te quedes callado? Ok. Vamos a analizar un poquito más esta parte para que a lo mejor te quede un poquito más, más claro. Ok. Si María se queda callada en alguna actividad que tiene que realizar, puede que la realice mal. Entonces eso puede generar a que a lo mejor tenga una baja calificación. En cambio, si María le pregunta a la maestra qué es lo que tiene que hacer y le explica que no le entendió, la maestra muy probablemente le va a explicar con ejemplos, María le va a quedar muchísimo más claro y entonces va a realizar su actividad satisfactoriamente y va a tener una buena calificación. Ok. Una vez que ya escuchaste las dos explicaciones, ahora sí dime tú, ¿cuál elegirías? Pues, creo que justo le preguntaría a la maestra que tenga una duda y que no entendí y que si es mejor si me puede ayudar a entenderlo. Muy bien, entonces toma un marcador y encierra la respuesta correcta. Perfecto. En casita también te voy a pedir que en tu libro, con tu lápiz o algún color, encierres la respuesta correcta. Recuerda que es la mejor elección en el caso de María. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Ahora tenemos el caso de Jaime. ¿Qué creen que le pasa a Jaime? Jaime olvidó su tarea en casa. Oye, Pepe, cuando tú estudiabas, ¿se te llegó a olvidar alguna vez la tarea? ¿Cómo te sentiste? Muchísimas veces, maestra. Me sentía yo fatal porque la había hecho y me había tardado y luego si era de matemáticas, pues me había tardado el doble. Y luego cuando llegaba a la escuela y no encontraba mi tarea, era horrible. Sí, así es. Bueno, eso mismo que tú me estás comentando es lo mismo que puede estar sintiendo en este caso Jaime. Porque pues a él se le olvidó la tarea en casa, entonces a él se le ocurren dos opciones. La primera dice él, pues yo creo que la voy a hacer rápido. Y la segunda opción es que Jaime debería decirle a la maestra que olvidó la tarea. Mira, ¿cuál crees tú que sea la opción que debe de elegir Jaime? Ah, a lo mejor yo la haría rápido para evitarme el castigo. La haría rápido. Pero ¿y qué tal si en lo que la estás haciendo la maestra se da cuenta y entonces ya no va a poder Jaime explicarle que se le había olvidado la tarea? Ah, entonces... Entonces, yo creo que Jaime debería de decirle a la maestra. Yo creo que si le dice, le cuenta la situación, la maestra puede decirle que lo entregue el día de mañana. Ya conoces las dos opciones. Ajá. ¿Cuál opción crees que sea la mejor para Jaime? Pues la maestra tiene razón. A lo mejor si me cachan haciendo la tarea, me gano un regaño más fuerte. Pero pues como es un olvido y todos somos humanos, puede ser que la maestra lo entienda. Entonces, en este caso, yo creo que la opción es decirle a la maestra que olvidé mi tarea en la casa. Así es, muy bien, Pepe. Pues aquí tenemos las dos opciones que debemos elegir en el caso, tanto de María como de Jaime. Si te das cuenta, tuvimos que analizar primero cuáles eran las posibles soluciones para ambos y qué consecuencias podía traer tanto una opción como otra. Y tú mismo llegaste a la idea de que es mejor siempre decirle al maestro o pedirle su ayuda. Y yo quiero pedirles precisamente esto a todos los niños y niñas que están en su casa. Cuando regresemos a la escuela, acércate a tu profesor o profesora si tienes alguna duda o algún problema. Créeme que nosotros, gustosos, te vamos a poder ayudar en lo que necesites. Oiga, maestra, entonces elegir hace la diferencia entre, por ejemplo, sentirme triste o sentirme contento. Porque depende de la elección, es como yo me voy a sentir durante el día. O, por ejemplo, entre elegir una actividad con mis amigos o otra, ese grado de participación donde todos elegimos algo nos va a hacer más felices jugando todos el mismo juego. O a lo mejor unos van a estar enojados porque no querían jugar ese juego. Así es. Recuerda que siempre al elegir debes de tomar las dos opciones. Ajá. Tanto lo bueno como lo malo y seleccionar siempre lo mejor para todos. Elegir lo favorito o llegar a un acuerdo entre amigos. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando con María y con Jaime. ¿Qué te pareció esto? Me pareció increíble porque es algo que a veces no le damos la importancia. Pero elegir y sobre todo elegir pensando en cuáles son mis opciones y cuáles son las consecuencias me va a ayudar a hacer una excelente elección. Como en el caso de Jaime o en el caso de María. Que nosotros lo pudimos resolver ya que pensamos en cuáles eran las dos opciones y después analizamos cuáles podrían ser las consecuencias. Y en este caso creo que escogimos lo mejor, ¿no? Así es. Escogimos lo mejor. Ay, ya casi nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, te quiero proponer un reto. ¡Bah! ¿Te gustan los retos? Sí, mucho. Perfecto. Te voy a proponer un reto. No solamente a ti, sino a nuestros niños y niñas que están en su casa. Perfecto. Para ello voy a contarles una pequeña historia. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Me ayudas pegando estos dos, por favor? Claro. Tú pegas este y yo pego este. ¿Y él quién es, maestra? Él se llama Iván. Iván. Este pequeñito pasó una situación en la escuela. ¿Quieres conocer qué le pasó? Sí. ¿Tienes curiosidad? Sí. Perfecto. Resulta que Iván estaba en el recreo y él estaba caminando junto con su grupo de amigos. cuando de repente observa en el suelo una bolsita. La recoge y cuando la recoge se da cuenta que tiene dinero. ¿Se encontró dinero? Se encontró dinero. Se encontró dinero en el recreo. Iván es muy suertudo. Sí, Iván es muy suertudo. Sus amigos se emocionaron y le dijeron, Iván, te encontraste dinero, te vas a poder comprar muchas cosas en cooperativa, la salida. Pero Iván estaba dudoso. ¿Por qué, maestra? Porque él en su cabeza tenía dos ideas muy claras. Ajá. La primera de ellas era que no creía correcto quedarse algo que él se había encontrado, porque se lo había encontrado y no era suyo. Y la otra opción era hacerle caso como que esta parte de sus amigos que le decían que se compraran muchas cosas a la salida. Ay, Iván tenía esa gran duda. Sí, decirle a algún maestro y entregarle el dinero que se encontró para que este maestro lo regresara a su dueño. O la segunda, hacerle caso a sus amigos y comprarse cosas. ¿Qué harías tú? Pensemos. En casa, ¿qué harías tú? Si tú te encuentras dinero, ¿lo regresas? ¿Te lo quedas? Imagínate ahora que eres tú quien perdió ese dinero. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué prefieres que hiciera esa otra persona que se haya encontrado tu dinero? ¿Que se lo quede o que te lo regrese? Hay que pensarlo. Ese va a ser el reto. Platíquenlo en familia, comentenlo y vamos a ver qué nos dicen. Regístralo en tu cuaderno con un dibujo o escríbelo. Recuerda que si no sabes leer y escribir, apóyate de un adulto que sí sepa hacerlo. Y bueno, pues ya, casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Pero ¿por qué no hacemos un pequeño resumen de lo que vimos en la clase con este tema que es yo elijo? Sí. Lo primero que dijimos en el día fue que elegir es preferir o seleccionar una cosa o una persona. Sí. Que después de elegir vimos el caso de... ¿Escuchaste de quién? Sí. El caso de... Jessica. ¿Sí? Entonces, en Jessica vimos que tenía tres opciones de esta parte, de que no quería ir al baño sola, pero finalmente, pues, ustedes en casa nos van a ayudar a qué elección debía de tener Jessica. Y después vimos el caso de Daniel, que también, pues, tuvo por ahí unos problemitas, pero supo resolverlos a tiempo porque eligió de la manera adecuada. ¿Y sabe qué es lo que más me gustó de ese cuento? Que su papá le ayudó a hacer la elección. Y me parece muy interesante que también los adultos nos ayudan, ellos, a elegir porque ellos seguramente ya han estado en esa situación anteriormente y ya saben cuál es la mejor solución. Así es. Siempre recuerden, si tú no sabes qué elegir o estás dudando, pide la ayuda de un adulto, como en el caso de Daniel. Después vimos los casos de... María y Jaime. Y Jaime, que ellos son alumnos como tú lo eres en tu escuela y que están presentando también situaciones que normalmente nos llegan a ocurrir a todos en algún momento, como fue las dudas que luego nos preguntan, ¿estás sí sabes? Y bueno, ya vimos que muchas veces no nos queda claro y debemos de atrevernos y animarnos para preguntarle a nuestros maestros. Y en el caso de Jaime, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de Jaime, pues tuvo que decirle la verdad a la maestra y pedirle disculpas porque había olvidado su tarea. Seguramente tuvo que hacer algo más para resarcir el daño de que había olvidado su tarea. Pero lo más importante es que fue sincero y que su maestra lo apoyó. Así es. Bueno, pues ya saben, llevan un reto. Para la siguiente clase, no olviden que deben de tener su libro, su cuaderno, lápices de colores, lápiz para que puedan seguir trabajando con nosotros. Pues bueno, con esto, yo creo que ya podemos dar por terminado la clase de hoy. Así es. Esto fue Yo el hijo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te muevas de tu lugar porque vamos a continuar con la siguiente clase aquí en Aprende en Casa 2. Pero antes, llegó el momento de movernos un poco. Vamos a movernos, maestra. Vamos a movernos. Hay que movernos. Hay que calentar un poco las piernas. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. Lo ponemos en posición. De forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controla en su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Bienvenidos a la parte que te quedó. Agarradillo 10 Aprende en casa.cep.gov.mx ¡Gracias!